El retorno de Suea a la Plaza Mayor pretende reinterpretar el acontecimiento ambiental ancestral y convertirlo en el protagonista de la arquitectura contemporánea. El proyecto parte de la premisa que la arquitectura precolombina, desarrollada por los grupos sociales del contexto latinoamericano, es mucho más performativa que la arquitectura heredada por el movimiento moderno. Esta arquitectura no performativa parece no inmutarse por lo que sucede a su alrededor, desconoce del tiempo que habita, es indiferente a su entorno y sus habitantes. Lo no performativo es mudo, estático, pasivo, quieto. En el recuerdo que se lleva una persona al interactuar con este tipo de arquitectura solo aparece en imágenes fijas. En contraposición, la arquitectura performativa aprovecha algún acontecimiento ambiental y a su entorno como escenario para mostrarse como un elemento activo. Lo performativo establece alguna forma de comunicación con quien los habita y desarrolla con ellos una relación que va más allá de lo meramente visual y funcional, pues llega a evocar y estimular sus sentidos. Es decir, el recuerdo de quien lo vivió es un cúmulo de sensaciones, estímulos y hasta sentimientos vivos evocados por la edificación arquitectónica. Como ejemplo contemporáneo, encontramos al proyecto Ground Zero, ubicado en Nueva York, el cual conmemora la tragedia del 11 de septiembre al captar un acontecimiento ambiental en un momento específico del año. Cada 11 de septiembre el sol es reflejado por la torre One World Trade Center y su luz ingresa a la estación del Metro Oculus por una dilatación presente en su estructura. En el mundo precolombino, tenemos los ejemplos de los basamentos piramidales mayas, los monolitos, los kuzmui y los templos muiscas, los cuales se transforman en fechas específicas, señalan puntos geográficos importantes o generan señales visuales o auditivas en momentos puntuales. La arquitectura performativa precolombina obedece a la estrecha relación del hombre con su contexto y su cosmogonía. Como caso de estudio y punto de partida del proyecto, se analizan varias investigaciones que coinciden en que en la actual Plaza de Bolívar de Bogotá se cruzan los rayos del sol surgidos al amanecer de los días de solsticio y equinoccio, los cuales tienen relación directa con Monserrate y Guadalupe. No es coincidencia que en este punto geográfico sucede algo así. Es posiblemente el lugar democrático, político e histórico más importante del país. Es un espacio polifacético que a lo largo del tiempo ha permitido que la sociedad colombiana se manifieste, se exprese culturalmente, conmemore aquellos momentos que marcaron su historia como sociedad, reciba y posesione a sus mandatarios, o simplemente ha servido como espacio de esparcimiento a la ciudadanía. Su proceso de evolución muestra diversos cambios en su configuración, respondiendo siempre a las necesidades y aspiraciones de las clases dominantes. En sí misma, es un collage histórico que alberga y se compone de edificios de casi todas las épocas de su historia. Sin embargo, desconoce lo anterior a lo hispánico, como si nada hubiese existido antes de la fundación de Santa Fe, dejando de lado lo ancestral y propio. Debido a esto, se plantea que lo performativo muisca, como parte de la identidad de la arquitectura latinoamericana, sea el protagonista de la siguiente transformación del espacio de la Plaza Mayor. Como objeto de diseño y debido a la importancia de la Plaza de Bolívar, se plantea un espacio conmemorativo para el Acuerdo de Paz alcanzado en 2016, pues es un momento que propicia un cambio significativo en el conflicto interno del país y nos abre una oportunidad para reconocernos como una sociedad diversa. El objeto arquitectónico retoma varios conceptos performativos muiscas, los toma como determinantes de diseño y al captar la luz del sol en los momentos específicos de las firmas de los Acuerdos de Paz, los conmemora, recordando la importancia de su significado para el país. De esta manera, Sue, el sol muisca, vuelve a generar una relación importante con la Plaza de Bolívar y los cerros orientales, al volverse el protagonista en la arquitectura de la nueva transformación del lugar y sus espacios.